El amigo Fernando, su mujer, que no le deja el pelo largo a sus hijos Juancito, Natalia, Guido, Marina, Leo, Florencia, la hija de Prada Ulises, Malena, Jotín, el primo de Listorti, Pelén, la sobrina de Granados Natacha, la prima de Bubu ¿Alguien si me tienes una canción que les voy a presentar al profesor? Saquete los ventajones, por favor El norte, el preceptor Sacate el pañuelo, Juan ¿Por qué pones la mano? ¿De qué te reyes? Te dije que te saques el pañuelo, ¿me escuchaste? Me estás rompiendo las peda... Juntá el pañuelo, juntá el pañuelo, Juan Juntá el pañuelo, Juan Vení para acá, vení para acá Y la próxima vez te van a tener que operar para sacarte esa p*** de corto, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿De qué mierda que estás riendo? Y vos también, ¿de qué carajo que estás riendo? ¡Me tiene los huevos llenos! No, 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 perdóname, te pido perdón, González ¡Estás en la boca, eh! ¡Basta! Te pido mil disculpas, González ¿Quién se le fue? Perdóname, no le digas nada a tu viejo Yo después, en todo caso, le paso el teléfono a ver si se lo que le gusta El señor es profesor de gimnasia, se llama Fernando Va a estar reemplazando al profesor que se ha tomado un año de licencia Sí, un año, chicos O sea que lo van a tener al señor, va a seguir haciendo las mismas actividades, ¿está claro? O sea que por favor le pido que lo hacienda Bueno, chicos Es muy fácil, palito, ¿viste? La casilla de la pileta, esa es fácil Ahí va, ahí va, a ver otro Ahí va, el famoso palito, me encanta el palito Ahí va, ahí va, ahí va No, de frente, ¿naste de frente? No, de frente, ¿naste de frente? No, de frente, ¿no? Yo, del otro, profesor, esta lista ¿Está bien, de frente? ¿Eh? De frente ¿Está bien, Nasa? No, de frente ¿Por qué no lo hace de nuevo? ¿Por qué no lo hace de nuevo? ¿Por qué no lo hace de nuevo? Sí, sí, él lo sabe ¿De nuevo no? Esperá Ahí va No De frente De frente ¡No! Mirate, mirate No, traigan, no es fácil, me siento Pobre tío Mirio gano No, para nada No, para nada No, para nada No, para nada Bien, está mareado Está bien, ¿eh? Está bien Vamos a sentarnos allá un rato Y Vamos a sentarnos un poquito Así que tranquiliza un poco Porque está Tengo nervioso Y mareado Vamos a sentarse allá No, 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 no No, no, no Vení, vení, vení No, no, no No, no, nada Acompañate acá Un poco ¿Estamos? No hice nada ¿Está bien? ¿Seguro? Esto es muy... Esto lo que hace bien a Saré, ¿no? Ahí va, ahí va Vamos, vamos Ahí va, tiro Balanceo Sabe, muy bien Otro ¿Sabés hacer esto vos? Sí Esto lo hace bien Muy bien, vamos Se viene una seguidilla de golpes Ahí va, no sale No, no A tú ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, va Venga, te pregunto y si lo preguntas Vení, vamos a sentar Quédate, quédate senta Quédate, 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 quédate ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien, está bien Estás mareando Tranquilo, 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 tranquilo Recuperate Listo No, pibe Pero, pibe Pará Quedate aquí Quedate sentado ahí Está mareado ese hombre Vos tenías que hacerme caso a mí No, no, ¿y dónde te vas a quedar sentado? Ahí Vení, vení, ponlo que sigues, dale Vos, vos hacelo A mí me dijeron que usted lo hacía muy bien, dale Muy bien, ese es un genio Bien, muy bien Otra vez Sí, sí Sí, sí, te lo hace bien No, no, no Eso es lo que quiere, eso es lo que le va a salir No, 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 dejálo, dejálo que respiro Sí, 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 toma aire Toma aire, toma aire, toma aire Sí, sí, sí Las bolitas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos a hacer un poco de anillas Muy bien 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 Fuerza, eh Fuerza Ahí bajamos Bien Muy bien Muy bien No, no Vos sabés hacer esto Sí ¿Seguro? Sí Una vez, eh Una, y si no, afuera Acordate que es vertical y salvo, eh Cuarto Mirá, Nazaret Bien Bien Ahí va, bajamos Fuerte No, no No, no Ahí va, bajamos a ver Fuerte ¿Estás bien? El pecho Está bien, para, 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 para Quédate quieto, quédate quieto ¿Estás? ¿Te puede callar la boca? A ver Despacito, eh Despacio, despacio, despacio Que no, se levanta el sol ¿Estás? Nazareno está loco, ¿no? ¿Estás bien? ¿Un poco mareado? ¿Sí? Bueno, recuperate 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 Respiron Respiron Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vamos a trabajar en trampolín Algo fácil En todos Sí Picamos En el mini tramp Y saltamos ¿Sí? ¿Listo? A ver ¿Quién te anima? ¿Qué? ¿Quién sigue? No, no, para, para, para Para, para, para Pero te sale a vos Sí Esto te sale Sí, esto te sale Listo, le sale ¿Y qué creemos? ¿Va a hacer todo? ¿Va a hacer todo? Si no, no, bueno Lo va a hacer también No, no, no Ah, no, no, no ¿Viste, viste, viste? No, 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 no No, no, no No, no es así No, no es así No, no está prestando atención No está prestando atención No, no, no Pero miren si está loco Mira por qué le digo Lo sacan y mira No, no, no Vení ¿Te sentás? Bueno Mira Lo separan y mira ¿Estás bien? Ey, ey, ey ¿Estás bien Nazareno? Ey, ey ¿Te puedes quedar? Tranquilo Un minuto Para, quedate, quedate, quedate Quedate ahí Aquí Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Sí, sí, sí Vos me ponés nervioso Vos te ponés nervioso solo Vos no estás atendiente Está abriendo la boca Y te golpeás Si no están concentrados No pueden hacer esto ¿Listo? Ya La carrera La carrera Esta me encantaba Hacerlo en el colegio Bien, bien Excelente Ahí va Bien, arriba Pará, pará, pará No, 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 no Te digo que no Porque si después se golpea No, no pasa nada Que vaya Nazareno Vos lo sabes hacer No pasa nada Mirá Salta medio raro Nazareno Van a ver, mirá A ver Mirá Ven medio decostrado, ¿ves? Se engarchó Que no hiciera No, no, basta, basta, basta No, no, basta, basta No, no, que distrajo nada No, 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 no Te quedás sentado, te quedás Te quedás sentado acá Te quedás sentado acá Está bien Te quedás sentado Te quedás sentado Ahí te quedás sentado Viendo los compañeros No, no, no Que no lo puede hacer más No lo puede hacer más No lo puede hacer más No, no se tiró de hacer más No, no, no Te quiero ganar bien Te quiero ganar bien No va a ser una vez más No, no, no Es que es medio raro, mirá Con una sola sola No, 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 no No, no, no No, no, no Me falta la gamba Sigue Vení, vení, vení No, no, no No, no, no Bien Bien La partió Tira, tira las piernas Otra vez Ahí va Pero que te dije No, basta Basta, 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 basta La bolita La bolita Parate despacio Parate despacio No, no Pero una, otra, otra A vos te falta el jugador A vos te falta el jugador La parte, ¿no? Parate, a ver Ves que vos no estás bien A vos te falta el jugador En la cancha, me parece Vamos a terminarla el día de hoy Vamos a hacer algo Finalizamos Sí, vamos a andar en patín En patín Vamos a hacer un poco de velocidad A ver No, Nazari, no, para Pará por un poco ¿Qué nada? No, no, no No, no, dale, Nasa Pusa acá Que no pasa nada No, no, no No, no, no Basta Dale, dale No, dale No, dale No, dale Pero, una vez No sabe Te partís la cabeza La culpa la tengo yo No, no, no No, no, no Para, para, para No, no No, no, no No, no, no No, no, no Deja lo Deja lo Deja lo Pero, ¿qué anda bien? Para el otro lado Para el otro lado También no No, no, no Basta, basta, basta No, no, no No, no, no No, no, no Escuchame Escuchame No, no, no Escuchame un poquito Escuchame No, no, no Escuchame un poquito Mirá, ves que sabe Mirá Vámonaz Es un maestro Vámonaz ahora Bien Anda muy bien Ah, pero muy bien Ahora la recta Velociana En la recta Toma Velociana El preceptor que llega Bueno, entonces no lo toques Se quebró Tiene una ambulancia La ambulancia No, no No, no No, no No, no No, no Acá por favor Llévense a este chico Vení acá No, no, no Viene con la camilla Cuidado Casi pasó médico ahora Deja que roba Está responsable Bueno, responsable De ese sido desde el comienzo de la clase Que está pelotudeando No Escuchame una cosa Adelante los chicos Ah, pero vamos a un chico Chico, por favor Váyanse un poquito No, no importa Es que es lo que va con la ambulancia Váyanse un poquito Bueno, escuchame una cosa Ahora que no están los pibes Te voy a decir Vos sos un ladrón, loco No, no Escuchame una cosita Primero sos un ladrón Vos sos un ladrón ¿Sabés qué? Tenedor libre, papá Porque no podés ser con esa panza Profesor Jiménez El primero y principal Se está pelotudeando, loco ¿De qué es pesado? Me parece que vamos a tener que hablar ¿Qué habla? ¿Qué habla? Vamos a tener que hablar de otra manera Primero no me toques No, vos no me toques Bueno, no me toques Bueno, vamos a hablar Primero soy el preceptor ¿Qué te pasa? ¿Estás pelotudiendo desde que llegaste? Yo estoy pelotudiendo Estoy laburando con los pibes ¿Ah, y así laburando? Sí, así estoy laburando Así estoy laburando No sé, es un accidente ¿Un accidente? Es el caso de las pelotudes No, 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 sí que pelotude ¿Qué te pasa? No, no, no Le va a pegar No No, no le pegue No, 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 no No, 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 no Me tenés, me tenés la pelota No, a vos Para, para, para Para tranquilízate Para, para, para Para que es una joda para idiomas Para que es una joda para idiomas Tranquilo que es una joda Para para que tenés lo que Tranquilo que es una joda para idiomas El preceptor Le tiene que pegar y volarle el no Todos los actores Esos son alumnos Son los 6 preceptor Tranquilizate Fue toda una joda ¿Eh? Tranquilo Para ser que es una joda Pero es una cómplice Mirá que fue una cómplice Epa Son mujer Que no le dejan cortar el pelo a los chicos No me dejan el pelo largo Bueno, Marcelo Saludos Como docente No te puedo decir nada Así que Muy bien Saludos Lo que voy a hacer Te voy a presentar a Nazareno Para que veas que está bien Casa, vení Que venga Nazareno Ha, 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 ha Ho, 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 ho Ho, 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 ho